Un tributo hasta el cielo, que falta me hace mi padre Que falta me hace mi padre A cada paso que doy, que falta me hace mi padre A cada paso que doy Y ya mi Dios te lo llevo, cuán solita está mi madre Y ya mi Dios te lo llevo, cuán solita está mi madre Recorrimos tantas veces, caminos Y más caminos, éramos inseparables Casi como dos amigos Corrimos tantas veces, caminos y más caminos Que falta me hace mi padre Y ya no lo llevo conmigo Cómo lo voy a olvidar Siempre lo tengo presente Cómo lo voy a olvidar Siempre lo traigo en mi mente Él me enseñó a trabajar Me aconsejó a trabajar Me aconsejó a ser decente Él me enseñó el buen camino Y a vivir Y a vivir como la gente Fiel primero de sus hijos Y a vivir como la gente El que alegrará su hogar Lo digo por experiencia En este triste cantar Que falta me hace mi padre ¿Cómo lo voy a olvidar? ¿Cómo lo voy a olvidar? Que falta me hace mi padre ¿Cómo lo voy a olvidar?